Bienvenidos al Mundo Feliz Compartiendo las cosas Que se diviertan Que sean amables Y que la gente sean payasos Tener siempre amigos Bonito, con muchas flores ¡Estoy feliz! ¡Viva el Mundo Feliz! ¡Y quiero que todos vivan en ese mundo! Hace un día maravilloso Yo no tengo despertador Me levanto a la hora que me dé la gana A la hora que me dé la gana Antes de las ocho y veinticinco Yo he desayunado Tortitas con sirope de chocolate He tomado un zumo de piña Y un helado Que estoy súper contento ¡Hoy ha sido un buen desayuno! ¡Y eso me hace feliz! Hoy voy a merendar Un helado con sabor a alegría Después de merendar me voy a echar una siesta Después de la siesta voy a jugar Voy a jugar al fútbol Con mis amigos Me lo voy a pasar pipa Tú me estás apuntando con una pistola Pero que mola Porque es de agua Y hace calor Y me mojo la cara Con agua salada Después de jugar El coche anda en el coche Me gustaría dar la vuelta al mundo En avión Me gustaría viajar en cigüeña En cigüeña Por todo el mundo entero Y quisiera pararme en una piscina A bañarme En una piscina de agua dulce Una piscina de caramelo De comirolas Sí De turrón De fresa Caramelo Y yo de chocolate Como es dulce el agua Pues de algodón dulce Me voy a dormir Me gusta un mundo feliz Y quiero vivir en él Con flores y mariposas alrededor Que tenga muchas casas Y muchas cosas divertidas Que coma tanto que me duele la barriga Y después me voy a jugar con mi amiga Espera que se lo diga Yo me voy de viaje Donde no hace falta traje Hay muchos animales Con mucho pelaje Con amor y bondad Que no sabes si es capaz Me mola, me mola, me mola este mundo Y todo el universo Por eso te lo digo con este verso Yo no digo nada porque estoy contento Y yo no digo nada porque está todo perfecto Me encanta lo perfecto Lo mismo digo Me he perdido En el mundo feliz Los perros y los gatos Viven así Me he perdido En el mundo feliz También vive la perdiz En el mundo feliz El lobo y la abeja Viven con la perdiz Dando paseos Bailando Cantando Hablando Me he perdido Me he perdido Vivo en un mundo feliz Todos lo saben como vivir Vivo en un mundo feliz Todos lo saben como vivir Como mola mi mundo feliz Y aquí lo divertimos todo el mundo ya ¡Vive bien! ¡Vive bien! Gracias.